Como les comentaba, vamos a entrarle a este tema de el salario mínimo en el Distrito Federal. Hoy hemos buscado al diputado Vidal Llerenas Morales. Él es diputado del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Bueno. Vidal Llerenas. Aquí está. Te saluda Eduardo Ramos Fuster. Es que no te escuchaba. Aquí a tus órdenes. Hace un momento. Te agradezco mucho el que me tomes la llamada. Tú eres secretario de la Comisión de Hacienda en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y estábamos platicando con respecto a esto de la aprobación de la ley para lo de los salarios mínimos para desvincular los salarios mínimos en el Distrito Federal. ¿Cómo van con esto y dicen que mañana lo van a aprobar? Sí, ya lo aprobamos en comisiones. Hubo comisiones unidas de Hacienda, de Presupuesto y de Trabajo. Aprobamos un instrumento en el que se crea una unidad de cuenta que sustituya el salario mínimo como un referente en el pago de multas y de otro tipo de pagos de gobierno. Ahora, en lugar de decir salario mínimo, será el equivalente a lo que hoy es el salario mínimo y eso será ajustando con inflación año con año. ¿Esto qué nos permitirá? Bueno, tener un instrumento que conservará el mismo valor de las multas, de los impuestos que se pagan con referencia al salario mínimo, pero podría crecer el salario mínimo sin afectar esta variable. Diputado, me surge una duda aquí. ¿No es de ámbito federal lo del salario mínimo? Sí, ya la instrumentación de tener un incremento mayor al inflación al salario mínimo, que es lo que estamos proponiendo y que es lo que han hecho otras naciones. Pero para que eso sea posible, se requiere que el salario mínimo no sea el referente para pago de multas y para otro tipo de pagos que hace la ciudadanía. ¿Por qué? Porque entonces si sube el salario, pues subirían todos este tipo de pagos. Entonces lo primero que hay que hacer en esta carrera que tenemos y que hemos propuesto para que el salario mínimo se incremente de manera significativa es desvincular al salario como referente a estos pagos. Sí, ahí yo estoy muy de acuerdo con que el salario mínimo no debe ser como un índice para el cobro de multas y prestaciones y todo lo demás, ¿no? Pero lo que me preocupa a mí es, ¿no es de ámbito federal? ¿Tiene facultades en la Asamblea Legislativa del Sito Federal para regular en materia federal? No, en realidad estamos desvinculando en materia local. Es decir, hay una serie de ordenamientos a nivel local que dice una multa de tránsito de tal tipo es tres salarios mínimos, ¿no? O el pago si uno se atrasa en el predial es diez salarios mínimos, etc. Ese tipo de multas que corresponden al ámbito local son las que se han desvincular. ¿Con eso qué hacemos? Bueno, avanzamos en el tema de desvinculación donde el Sito Federal ya no estaría vinculado y ponemos una muestra de cómo a nivel federal también se puede desvincular como el primer paso para que inmediatamente después pueda haber un incremento de los salarios mínimos en proporciones mucho mayores al Sito Federal. Ahora bien, señor diputado, a ver si estoy entendiendo bien. Si mañana, por ejemplo, ustedes ya aprueban, ¿cuándo entraría en vigencia esta ley? Era la entrada para el año que entró. No será la publicación o ese tipo de cosas, ¿no? Será a partir de enero cuando ya las referencias de ese tipo de pagos se hagan en el asunto lista unidad de cuenta que será el salario mínimo de este año más la inflación que se registró. Diputado, ¿y les dará tiempo de aquí a, por ejemplo, que se hará el primero de enero que entrará en vigor? Sí, porque ya lo hicimos, ya lo hicimos en comisiones. Y entonces aquí, diputado, ¿dará tiempo de aquí al primero de enero para modificar todas esas leyes y normas que, por ejemplo, el de las multas, el que ya no sean sancionados con salarios mínimos? Lo hicimos ya en comisiones la semana pasada en paquete. Entonces, creamos la unidad de medida, cambiamos todas las leyes, donde dice el salario mínimo ahora es unidad de medida y eso mañana se volcará en el tiempo. Es muy rápido, ¿no? Muy rápido lo hicieron, ¿no? Lo hicimos muy rápido. Sí, hay claridad en cuanto al propósito. Tampoco es demasiado complejo, digamos, ¿no? Es que hay una unidad que sea indexada y en un paquete cambiar todas las leyes, serán veintitantes leyes, ¿no? Que hacen referencia al salario mínimo para cambiarlas en esta unidad de medida. Lo que es la voluntad política, diría uno, ¿no? Y por eso creemos que el nivel federal es que no es un obstáculo. Siempre se ha dicho, el salario mínimo tiene un problema, que es que hay un montón de multas de pagos que se referencian al salario. Lo que es que nosotros pueden hacer esto. Simplemente crear una nueva unidad de cuenta y que ya no sea el salario la referencia. Por lo tanto, los incrementos del salario no se reflejarán en un incremento en los pagos del año. Diputado, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Zárraga. Diputado, llama mucho la atención que en este tema en el que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, tiene especial interés, bueno, pues los diputados sesionen fact-track, modifiquen más de veinticuatro leyes, según nos dices tú, y en otros temas prioritarios para la ciudad, muchas iniciativas de ley siguen durmiendo el tema de los justos ahí. Bueno, hemos ya tratado de dar prioridad a los temas principales. Este nos parece un tema clave en donde hay unidad, donde hay consenso en torno al mismo. Y pues eso facilita, pues, ¿no? Que esto pueda ser. Hay estos temas que tienen mayor complejidad y por lo tanto es más complicado llegar a un contexto, ¿no? En esto todos queremos pavimentar el camino para que pueda haber eventualmente un salario mínimo, que sí refleje lo que la gente necesita como mínimo para hacer. Diputado, ahí, por ejemplo, yo te pongo sobre la mesa un tema. Sería más urgente modificar algunas leyes que permitieran darle, por ejemplo, agua en buena calidad y cantidad a Iztapalapa, que el tema de cambiar la unidad de medida. Yo creo que si ustedes hacen una encuesta en Iztapalapa, la gente de Iztapalapa va a preferir que cambien leyes referentes para que a ellos les llegue agua de buena calidad y cantidad a crear la unidad de medida, ¿no crees, diputado? Bueno, sí, aunque no creo que ese tema sea un tema legislativo. En realidad es un tema de que se requiere más inversión, digamos, ¿no? Más inversión en la zona. Son zonas donde, por ejemplo, las tuberías tienen los problemas, hay que cambiar tuberías, etcétera, ¿no? Eso de Iztapalapa tiene más que ver más con inversión pública que con un cambio legislativo, ¿no? Ahí, diputado, hay voces que dicen que ese tema tendría más que ver con descentralizar el sistema de aguas de la Ciudad de México que con el tema de la inversión. Inclusive sabemos que hay una iniciativa de ley del Verde Ecologista que marca eso. Yo estoy de acuerdo que descentralizar el sistema de aguas ayudaría, pero básicamente es un problema de inversión. O sea, se descentralizaría para que el sistema de aguas pudiera tener más margen en el tema de tarifas y, por lo tanto, más dinero para la inversión. Pero creo que en el fondo del tema de agua de Iztapalapa tenemos que llegar al tema de inversión. O sea, sí es un problema de dinero donde la ciudad tiene que incrementar el ritmo de inversión en agua, la federación también, porque lo hacen otras entidades, y es en el fondo ese problema, aunque estoy de acuerdo que descentralizar el sistema de aguas sea una medida adecuada. Claro. Estamos platicando con el diputado Vidal Llerenas Morales, él es secretario de la Comisión de Hacienda en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y yo regresaría al tema de los salarios. Diputado, ¿de qué manera nos va a beneficiar a los ciudadanos todo este cambio en la legislación que se está haciendo? ¿Y cuándo veríamos palpable estos cambios? Bueno, estos son cambios que van a pavimentar el camino, decimos, para que eventualmente sí podamos tener incrementos de salarios mínimos, que sean mayores a la inflación, y que permita que la población que lo gana, que son 8 o 9 millones de personas en el país, pues tengan mucho mayor ingreso, esto cambie su calidad de vida, tengan mayor consumo. Es un camino que otros países lo han hecho, Uruguay, Brasil, Argentina, Chile lo ha hecho. Los salarios mínimos dejaron tener su función en los años 80, con los términos hiperinflacionarios, en donde estos tipos de salarios fueron solo referencia y dejaron de ser instrumentos realmente, como es en Europa, como es en Estados Unidos, de normar al que menos gana. Esto fue el resultado en los años 80, hoy estamos en otra triste instancia, y creo que hoy sí podemos trabajar para regular lo que es incrementar el dinero del que menos gana. Claro, para tener un salario remunerador. Y en este orden de ideas, ¿en cuánto quedaría el salario remunerador en el Distrito Federal? ¿Cuánto estaría esperando ganar una persona como mínimo? Pues mira, en el tema de las empresas que contratarían el CDF y que tendrán que tener un mínimo, el mínimo primero que se ha puesto, digamos, un primer mínimo debería estar arriba de los 80 pesos diarios, que es la línea de pobreza que establece el Coneval. Y de ahí tendría que recuperar un nivel que debería estar por arriba de los 150 pesos diarios eventualmente. Pero que tomáramos como referencia qué es lo que el Coneval considera y si en la línea de pobreza más o menos serían 80 pesos diarios. Alcanzar ese nivel sería una primera meta de interés. Pues bien, mira que ahí tenemos la información. Yo te agradezco muchísimo el que nos hayas comentado cómo van las cosas y te estaríamos buscando para una vez que esté aprobada la ley nos puedas comentar. Te agradezco mucho. El diputado Vidal Yerenas, diputado de la Asamblea Legislativa del Sito Federal y secretario de la Comisión de Hacienda. Un tema que sin lugar a dudas deja muchos detallitos sueltos, ¿no? Cabos sueltos dirían. ¿Por qué? Porque este es un tema federal. Están legislando y en Cámara de Senadores y en Cámara de Diputados a nivel federal están trabajando sobre una ley de otro orden. Yo no sé si todo este esfuerzo que se está haciendo en el Distrito Federal, en la Asamblea Legislativa en un momento vaya a tener que ser echado al bote de la basura, ¿no? Pero le vamos a dar seguimiento. Soy Eduardo Ramos Fuster.